Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Assassin's Creed, La Hermandad. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía y con ganas de continuar esta historia protagonizada por Ezio Editore y por supuesto por Desmond, el otro protagonista de esta historia en, digamos, la época actual. Antes de iniciar el vídeo de hoy, el capítulo de hoy, pediros que por favor, si pasáis un buen rato, si disfrutáis del contenido, pues sería genial, maravilloso y estupendo que dejarais un buen like, no os cuesta nada y en serio, ayudáis un montón. Muchísimas gracias de antemano. De acuerdo, aquí estamos, como digo, con Desmond y el resto del equipo y de donde parece que vamos a utilizar de nuevo el Animus. Y si no me equivoco, vamos a volver, por supuesto. Faltaría más con nuestro queridísimo Ezio Editore en la Roma Como habéis visto en el camión, he hecho algunas mejoras en el Animus y he creado un programa de entrenamiento de realidad virtual. Mola. Aquí puedes mostrar esas posturitas tan chulas adquiridas de tus ancestros. Abriré una de las misiones. Vale, es como... Sí, nos está entrenando. Racha de asesinatos. Vale. Fantástico. Uf, cuidadito. Este es muy rápido. Ahí me dio. Fantástico. Bien. Bien. Fantástico. Fantástico. Maravilloso. ¡Tutti avanti! Puedes ver las misiones de RV en el escritorio del Animus. Cuando complete sesiones de entrenamiento, añadiré más retos. De acuerdo. Sí, es como eso, como entrenamiento directamente. Si tú eres consciente en los últimos recuerdos de Ezio, tendrás que vivirlos en el orden en que se grabaron en su genoma. Márcame la secuencia 2, Desmond. Vale, secuencia 2. Bien, ahora elíjela y verás qué bloques de memoria tiene. Cuando desbloquees un recuerdo accediendo a este menú, puedes revivirlo cuantas veces quieres. Entiendo. Ya, pero y si quiero olvidarlos, no revivirlos. Desmond, esto es muy importante. Si necesitas descansar, sal del Animus. Puedes dejar la máquina cuando quieras. Estoy preparado, no te preocupes. Una última cosa. Si mejoras la sincronización al revivir sucesos justo como lo hizo Ezio, es posible que descubras algún recuerdo reprimido. Interesante. Bien, empecemos. Elige la primera memoria. Vale, memoria 1. Es muy interesante eso, eh. Al que aparecer puedes conseguir encontrar memorias de los archivos de los archivos del sujeto 16. Y he encontrado una coincidencia interesante. Los códigos se corresponden perfectamente con coordenadas dentro del Animus. He marcado las coordenadas de lugares significativos con un icono de ojo en la base de datos. Yo apuesto a que no encontrarás nada, pero... ¿Quién sabe? Vale, cositas ocultas, ¿no? Eso me gusta. Eso me gusta. Ezio ha herido. Vale, tenemos que encontrarnos con Maquiavelo. ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, me seré. La hoja. Bienvenidos a Roma. Enero de 1500. Ah, Roma. Preciosa ciudad, increíble. Sí, por lo que queda de ella desde que están gobernando los Borgia. ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente, no puede verlo desde aquí. ¿Y desde lo alto de esa iglesia? Sí, pero la escalera está cerrada. No la necesito. No creo que sea un problema. Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por mí. Adiós. Buena mujer. Adiós. Tigres salvajes. Secuencia 2. De acuerdo. Me gustaría hacer una cosa. Como nuevo, busca un galeno para curar tus heridas del ataque a la villa. Sube a la torre de la iglesia y localiza al mausoleo de gusto. Vale. Bien. Muralla Aureliana. Cercando las siete colinas de Roma, esta muralla se construyó bajo el arreinado de los emperadores Aureliano y Provo entre el 271 y el 275. Servía de parapeto contra las incursiones de los bárbaros, que solían atacar los alrededores y aldeas con escasas defensas. En el 545, durante las guerras góticas, Totila, rey de los Ostrogodos, destruyó gran parte de la muralla para evitar que los bizantinos pudieran defender la ciudad. Los góticos de hoy en día no valen para nada. Mucho maquillaje y poco saquear ciudades. Muy fan, tío. Muy, muy, muy fan. Vale. Y una cosa. ¿Cómo puedo guardar? ¿No se puede guardar? No se puede guardar, tío. Es... No se puede guardar, tío. ¿Really? Torre Borgia. Influencia Borgia. Vale, Roma. 0% reconstruida. Tío, no se puede guardar. Qué mal. Bueno, no sé. Vale. Tampoco me voy a agobiar. Vale. Roma. Hay pruebas que sugieren la presencia humana en la zona de Roma hace al menos 10.000 años. La primera mitología romana cuenta que la ciudad fue fundada por Rómulo, criada en una cueva con su hermano Remo por una loba. Parece que los niños se alimentaron de su leche y una historia como esta debe ser cierta, ¿no? Las pruebas arqueológicas indican que en efecto Roma surgió del asentamiento de pastores en el Monte Palatino. Futura ubicación del foro, donde hay varias cuevas. Allí se fundó por fin la República de Roma en el 510 a.C. La fructífera república acabó con el Imperio Romano en el año 27 a.C. que extendió sus territorios gobernados por éxito por sus emperadores. Cuando el Imperio cayó en el 476 y la Iglesia Católica Romana tomó el poder en el 756, Roma siguió siendo el centro económico y cultural de Europa. A mediados del siglo XIV, Florencia ventojó a Roma y se convirtió en el epicentro de la Italia reglacenteísta. Esto sintió muy mal en el Vaticano, que empezó a gastar cantidades ingentes de dinero y recursos en recargos arquitectónicos y artísticos para crear obras de arte que devolviesen la atención a Roma. El resultado de su variedad y ambición fue una creatividad y una ciencia incomparables de que hoy nos sigue maravillando. Se puede afirmar que Roma es históricamente una de las ciudades más importantes del occidente y posiblemente del mundo, sin lugar a dudas. Eso no lo... eso vamos, no lo niega nadie. Debo encontrar a un doctor. Vale, debo encontrar a un doctor. Fantástico. Seguir la sincronización completa realiza... Vale. ¿Dónde hay un doctor? A ver, lo vemos desde aquí. Ahí hay una. Ahí hay una. Vale, no puedo... No puedo correr, amigos. Ni puedo hacer nada. Ni correr, ni hacer nada. Vale, pues ya está. Estoy un poco en la mierda. Hablando mal y pronto. No tengo ningún florín. Madre mía, Ezio. Estás un poco en la auténtica shit, amigo. No pasa nada. Ese buen doctor con la máscara... De la peste... Acuapirgo. Qué raro eres, amigo. Qué raro eres, amigo. Médicos. Los diagramas del cuerpo humano y la difusión de la imprenta influyeron mucho en la medicina renacentista, que a su vez era merendera de la medicina árabe de la Edad Media. En el siglo XV, la ciencia empezó a sustituir palutivamente a la religión no relativa a la salud. No obstante, muchas personas se aferraban a las viejas costumbres y seguían visitando curanderos y místicos locales en el cual de ir al médico. Cuando la peste devastó Europa en el 1350, muchos médicos se vistieron con atuondas especiales para tratar de sus pacientes. Para evitar el contagio, se ponía una capa cubierta de cera y una predictiva más garantías en forma de pico. Exacto. ¡Bongiorno! ¡Bongiorno, amigo! Amigo. Salute. Necesito medicinas. Déjeme ver. Con la edad que tiene, las heridas ya no curan solo con botica. Esta medicina le quitará el dolor. La herida sanará sola. Gracias. La mayoría de los doctores recetarían una sangría, pero no creo que sean efectivas en este caso. Sin embargo, puedo recomendarle a mis colegas de la ciudad. ¿Necesita algo más? Traed vuestros enfermos y heridos. Vale. Habilidades de carrera rápida. Carrera libre. Teparia recuperados. Vale. Vale. ¿Dónde está la medicina? Aquí. ¡Fantástico! Tenemos aquí esto, tenemos aquí esto, tenemos aquí esto y eso. Vale. A ver, esto si lo pongo ahí, abajo puñetazo, me parece estupendo. Me parece estupendo. Pues hala, ya podemos movernos tranquilamente. Vale, vámonos. Vamos a dirigirnos hacia allí. Imbécil. Con la edad que tengo. ¿Qué te pasa? ¿Te pareció mal? Oye, amigo, a ver. Me he hecho guapo. ¿Qué crees? Que a mí me mola tener cuarentañazos. Pues no, pero es lo que hay. Que lo quieres todo, campeón. Vale, parece que... La Trinidad del Monte. Es conocida por presidir la escalinata española que lleva a la plaza de España. La construcción de la iglesia se completó con los albores del siglo XVI. Tanto el edificio como los alrededores son propiedad del Estado francés, que encargó el proyecto para conmemorar el triunfal invasión de Nápoles. Una efímera victoria. Vale, hay que subir. Venga, hombre, la edad. Estás mayor, hecho. Te pasa como a mí, hermano. Estamos mayores ya, guapo. Vale, y si subo, mejor por aquí. Vale. Ah, mira, una pluma. ¿Seguimos cogiendo plumas? ¿En serio? No sé. Eso parece. Vale, sincronizamos. Bienvenidos a ROM. Supongo que podremos bajar sin problema, ¿no? A tareas sincronizadas es una de 24. Dicen que un campesino se resiste al arresto. Te enseñaremos cómo funcionan las cosas con los Borgia. Maquiavelo puede esperar. Siga a los guardias. Vale. Apenas reconozco a mi amada. Vamos a seguirlos por aquí sin problemas. Quédate fuera de la vista. Antes de que su medida de detección se llene. No tengo ni idea de dónde estamos. Múgete dentro de los grupos de gente para ser invisibles tus enemigos. Vale. Aquí no tienen ni idea de dónde estamos. Fantástico. Si me muevo aquí a grupos de gente. Exacto. Vale. Ahí hay otro grupo. Supongo. Si me junto aquí, no va a haber programa ninguno. Vale. Ahí van todos en el grupo. Maquiavelo puede esperar, amigos. Si lo dice Ezio, pues ya está. Tú, que te pierdes. Vale, lo seguimos muy de cerca. También podríamos sentarnos, si no me equivoco. Creo que podríamos sentarnos también para pasar desapercibidos. Pero como Roma es una ciudad muy bulliciosa. Entonces podemos quedarnos por aquí. Y pasamos completamente desapercibidos. Salve. Saludate. La mía máquina. Roma es una ciudad alucinante. Yo estuve hace como cosa de tres o cuatro años. Y además solo estuve en Roma. Estoy como eso, cinco o seis días. No, cuatro o cinco días. Para conocerla relativamente con tiempo. Y me pareció increíble. Y en el momento que estoy grabando esto, falta un mes. Falta un mes. Exacto. Fantástico. Bien. Fantástico. Bien hecho. 100% sincro. Sincronización total completada. Mejor espada. Mejor espada. Mucho mejor. ¿No sale parte de esto? Era hermosa. Lo era. Hasta que ese terno la desfloró. Habría sido mejor matarla. Ojalá hubiera matado a mi amada. Gente que la conocía desde chiquilla. Aplaudió al ver el escopí. Conrieron cuando su hermoso cuello... Lo comprendo. No lo creo. Mi libia era inocente. También ahorcaron a mi familia. Por traición. El verdugo observa desde lo alto de la colina. Dice que me colgará si corto la cuerda. Bien ejecutado. El verdugo vive en la colina con vistas a la horca. Se encuentra le mátale. Cuando quieras, bájala de ahí. Yo me ocuparé de ese verdugo. Bájala, amigo. Bájala. El verdugo. Fecha de nacimiento 473. Ocupación ejecutor. No hay nada en los libros de historia sobre el verdugo. Así que he indicado un poco el ordenador central. He encontrado esto. La realidad natural de los Borgia. El verdugo mata mientras la multitud aplaude. Lo otro que encontré es que se cree que es una especie de artista. Pero me pregunto si cree que hace trucos ante la gente. Mientras ejecuta a sus víctimas. O si se refiere a que es un artista por el modo el que tira de la palanca. A este le vamos a dar lo suyo. No te preocupes. Vamos a dar lo suyo. Sin lugar a dudas. Bueno, tenemos 100 florines. Nuestros primeros 100 florines, amigo. Amigos y amigas. Por aquí no puedo subir. No, subo por aquí. Aquí no tiene problema. Parece que no hay problema. Ha hecho un dueño trabajo. No es perfecto. Pero es difícil cuando la mercantía no es buena. Ahí va. Maravilloso. Requiescat impache. Y ahora a correr como alma que lleva el diablo. De acuerdo, familia. Aquí estamos a unos 30 metros de la siguiente misión. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Entrar al túnel. Este edificio está bajo la influencia de los Borges y no puedes renovar. ¿Y no puedes renovar? Quema la torre Borgia más cercana para desbloquear el edificio y poder comprarlo y renovarlo. ¿Cómo funciona esto? No sé muy bien cómo va esto. A ver, tengo curiosidad, tío. Qué mala torre Borgia. ¿Estás estando en el territorio de Jacobo de Gras y mátale para eliminar a la influencia de Borges? ¿Dónde está nuestro querido amigo? A ver. A ver cómo funciona esto. Ah, vale, vale, vale. No puedo entrar aquí todavía. Vale, 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 vale. Pensé que ya te permitía. No, todavía no. Vale, pues nada. Esto lo dejamos para más adelante. Es que lo vi tan a punto ahí y sabéis que pensé, bueno, a lo mejor puedo hacerlo ahora, pero no, no. Todavía no me permite. Vale, pues ya está. Pues nada, vamos a seguir haciendo la misión. ¿Qué es aquí? Aquí está, por supuesto. Maquiavelo. Etsy, qué sorpresa verte aquí. Pensé que me mandaste a buscar. Yo no. La noticia del ataque de la villa llegó a la ciudad. Teníamos la certeza de que habías muerto. Aún no. Todavía sigo muy vivo. Los Borgia no deben descubrir que has escapado. Un hombre nuevo en la ciudad. Acompáñame aquí a Velo por Roma y enfréntate a los problemas que surjan. Mate al Capitán Borgia lanzándole a la andamia. Bueno, es para hacer la sincronización completa. Son como... Esto de sincronización completa son como desafíos. Lanzándole a la andamia. Vale. Oye, las hacemos. Si hay algunas se nos queda afuera, pues no pasa nada. E intenta no llamar la atención de todo el mundo. Ya sabéis cómo va. Vamos a tratar de hacerlas. Oye, si nos sale bien, bien. Y si no, pues no. Tampoco es ningún drama. Es como eso. Son como pequeños desafíos, ¿no? Pues la anterior era... Termino la misión perdiendo solo dos bloques de salud. Aquí ahora tenemos que matar al Borgia tirándolo. Vale. Harías bien en comprar algunas cosas. No vivirás mucho en Roma sin ir bien pertrechado. Tampoco tengo mucha pasta, amigo. Tengo mi ojo. A ver. A ver qué tienes tú. Armas pequeñas. Estilete. Me gusta. No tengo. Fantástico. Bueno, pues para la siguiente. Guardias armas de fuego. Cortesía de los Borgia. Por fortuna, puedo ayudarte. Hombre, gracias. Te lo agradezco. Gracias. Estando en deuda conmigo, tal vez me hagas más caso. En cuanto digas algo sensato, por supuesto. Qué grande. Ahora ya podemos comprar cositas. Hombre, 1200. Ojito, ¿eh? Vale, pues vamos a comprar el estilete. Vale. Estilete. Vale, tenemos un estilete. Vale, ¿qué tenemos aquí? A ver. Vale, 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 vale. Y espaldares romanos en la herrería. Espaldares romanos. Vale, tenemos el estilete puesto. Vale, espaldares romanos, espaldares romanos. A ver, ahora puedo... Armadura. Hombreas romanas. Sí. Sí. Qué bonitas. Ya tienes tu objeto, selecciono la palabra a usarlo. Vale. Reparar. No hay armadura. Oja corta. Ahora podrás sobrevivir de vuelta a Florencia. Quizá. Pero no regreso a Florencia, ¿no? No puede haber paz hasta que nos revelemos contra la... Oja corta. Cirpe de los Borgia y los templarios que los sirven. Recuerdo que tus palabras no eran tan bravas en Monterrey. Señoría, ¿cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? Que matarían a María. Rodrigo se rodea de serpientes y criminales. Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas más poderosas. Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque a la vida. Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno. Las leyes del hombre no le incumben. Mató a su propio hermano para acaparar el poder. No conoce el peligro ni la fatiga. Aquellos que no mueren por su espada se unen a sus filas. Las poderosas familias Orsini y Colonna ya se han postrado ante sus pies. Y hasta el rey de Francia está de su lado. Dame su nombre. César, señor del ejército del Papa, ¿qué pretende hacer con ese poder? ¿O qué es lo que le impuso? Frasco de sanguijuelas, fantástico. Aún lo desconozco. Pero Ezio, César ha puesto sus miras en toda Italia. Y si esto no cambia, será suyo. Percibo cierta admiración en tu voz. Sabe cómo hacer que le obedezcan. Una virtud poco corriente hoy día. La mujer de mi hermano murió la semana pasada. Pobre hombre. Lo lamento, hombre. Dale mi pésame, amigo. Dale mi pésame. Vale, de momento poquita cosa aquí con el vuelo de Maquiavelo. Áreas prohibidas. Las zonas rojas del mini mapa están velas con el flan de Zaburgia. Las muertas que hay en ellas se atacarán cuando te detectan. Entiendo. ¿En serio quieres por ahí? Sí. Vale, y esas zonas sí, es lo mismo que lo que vimos ahora. ¿Es que no vamos a caballo? Roma es muy grande. Al avanzar las conquistas de César en la Romagna y crecer el poder de los Borgia, han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para Sus. No podemos ir a caballo aquí. Ah, ¿el deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo. ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo. Mata al Capitán Borgia. Ahora sí que parece que podamos hacer algo. Es cierto, tío. Estas casetas, tío. No me acordaba de ellas. No me acordaba de estas casetas que, vamos, lo que hacen es perder a los enemigos directamente. Te metes en una y directamente los pierdes. Mira, ahí arriba hay un... Hay un vigía. Vamos a... Ahí, cerquita. Fantástico. Bueno, vamos a dejarnos de pijadas. Vale, tenemos que ir hacia... Allí, hacia esa torre. Vale, entonces lo más lógico... ...sería venir hacia aquí. Podemos bajar, en principio, si nos te acercamos ahí, no hay problema ninguno. Lo siento, amigo. Perdón, 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 perdón. Vale, por aquí sí que no podemos entrar porque entonces es problema. Está centrado en un territorio de Jacobo de Grasi. Mátale para... ...liberar la zona. Vale. ¿Hay alguien por aquí? Sí. Parece que hay un vigía. Vale, arriba. Arriba, Edsio. Gracias. Vale, pues parece que está justo aquí detrás de nosotros. No sé. Hay unos cuantos ahí. ¿Hola? ¿No quieres? ¿Y ahora? Ahora que vamos a... Vale, vamos a... Fantástico. ¡Bolpea! 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 ¡Fantástico! ¡Bolpea! ¡Bolpea! Vale, vale. y ahora por favor mátalo bien, está vale, mata el capítulo lanzándole al andamio, eso lo de la sincronización está total como lo que hablamos si lo hacemos lo hacemos y si no, no, tampoco no penséis que a mi personalmente me es, como decirlo es algo fundamental lo que tengo en la cabeza, principalmente es hacer la zona y ya está, de acuerdo hacer esa esa misión que en ese momento pues se nos pide y ya está, si lo hacemos fantástico y si no, también tampoco me apetece pues ponerme a hazlo así, asá, de acuerdo esa no es la idea esa no es la idea vale, bien, pues tenemos que regresar aquí de nuevo vamos a venir por aquí por aquí, por aquí, mejor ¿qué tal amigo? bien ni se enteró vamos con Maquiavelo que Maquiavelo está aquí que mates a unos cuantos guardias no garantiza que tengamos acceso a las caballerizas tienes razón debemos enviar una señal espera aquí una señal ah, quema la torre, Borfio vale, tenemos que quemarla sí, bueno, es algo que ya sabíamos que habíamos visto pero veis arriba vale quema la torre Borfio Jacobo de Grassi ha muerto eso es espectacular y maravilloso pues arriba podemos subir desde aquí vale quema la torre parece que ahora ya podemos comprar en el estado tú primero bien hecho Nicolás de Maquiavelo reconstruyendo Roma la influencia de Borja ha sido eliminada de este área hombre, que bien renueva el establo renueva el establo renueva el establo renueva el establo si, te permite volver a hacerlo por si quieres hacerlo de nuevo ¿sabes? vale bien renueva el establo renueva el establo renueva el establo si, estoy intentando pero tampoco me da renueva el establo ahora vale establos de caballos renovar este caballerizo por cero florines los ciudadanos de Roma serán las caballerizas renovadas para guardar sus caballos por lo que allí siempre habrá caballos disponibles perfecto los ingresos de Roma ascienden a 48 florines cada 20 minutos claro es un poco como lo que hacíamos en nuestro hogar pero en esta ocasión en Roma Manirroto acompaña a Maquiavelo al Capiatolio si vale ahora ya en principio me parece que vamos a poder exacto usar caballos pues ala magnífico salud que chulo de poder utilizar los caballos por Roma lo que pasa que es un poco locura porque vamos atropellando absolutamente a todo el mundo Maquiavelo le da bastante igual vale vamos a seguirlo Nicolás de Maquiavelo en esta ocasión será pues bueno no perder vida de acuerdo ya veis que nos permiten volver a realizar las mismas misiones para si queremos realizarlas al 100% de acuerdo esa es la idea Rebeca un grupo de coordenadas de Sean encontró sujeto 16 converge en este punto deberías por comprobar que hay esta maravilla arquitectónica sigue siendo 2000 años después de su construcción la mayor cúpula de hormigón sin reforzar del mundo la abertura del centro de la bóveda es la singular fuente de luz de esta inmensa cámara vale o sea que aquí hay una prefiero curar la enfermedad a embascarar los síntomas vale aquí hay sí entiendo bien entonces hablemos claro puedo entrar dentro vale ahora mismo no puedo hacerlo porque tengo que tengo que seguir la misión si no me va a dar la misión vamos a pasar de esto porque nos estaban aquí como vacilando vale ahí va a ver si viene el caballo pues no pues me parece que nuestro que era pata ahí viene ahí viene ahí viene vamos 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 bonito ven ven es que ahora tampoco podemos dejar la misión si no se nos va Maquiavelo y lo perdemos está intentando venir el caballo todo lo rápido que puede vale llegamos a ver montar el caballo nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos ese debe ser uno de tus hermanos anda recupera lo que ha robado se acaba de ventilar directamente te espero en el Capitolio debo reunirme allí con alguien hola hola devuélveme el dinero vale vuelve aquí vale tampoco parece que corra mucho ven aquí amigo metes un gran error márchate antes de que la mente perdonarte la vida tírate anda no pierda salud fantástico mani roto visteis esta sincronizada total al 100% la hicimos la otra no no pasa nada seguimos vivos seguimos disfrutando de esta historia no pasa absolutamente nada lo que si me gustaría era marcar a ver si podemos llegar y podemos ver tenemos que encontrar podremos desde aquí tenemos que intentar subir pero no sé desde dónde vamos a poder desde aquí no lo veo nada claro la verdad tal vez desde aquí además vamos a poder sincronizar que es lo que vamos a hacer ahora mismo no nos permite desde aquí tampoco vale tenemos que encontrar una forma de sincronizar una forma de subir desde dentro tal vez veis algo aquí parece que hay algo es aquí fuera creo que es aquí dentro a ver yo tampoco recuerdo exactamente cómo funcionaba esto sí es justamente ahí ¿qué tenemos aquí? ¿signan siendo puzles? has salido del sistema ¿dónde estabas? no sé ¿es alguna memoria fragmentada? estoy perdiendo el control de la frontera entre el ánimos y tu mente deberíamos parar estoy bien vamos a continuar grupo 1 cargando dominando todo no funcionaban pero gobernaban desde lo alto exacto son la gente pudiente cargando alejándose de la soberanía y de su frente cruzado el pueblo da dos pasos adelante soberanía soberano rey reina ¿veo? sí fantástico cargando vale cada vez son más conscientes de nuestra existencia ya no podemos confiar en el derecho divino de la aristocracia para mantener el control necesitamos un nuevo sistema algo mucho más sutil cargando zona en cuarentena cuarentena levantada es que todavía no sé muy bien cómo funciona todo el rollo ¿sabéis lo que os quiero decir? pondré los archivos de vídeo de 16 espero que empiecen a tener sentido cuando liberes cada uno vale pues no me he enterado mucho del tema pero bueno vale la verdad vale conseguimos el primer fantástico el primero ya está y lo que vamos a hacer el primero ya está liberado bien vamos el primero ya está liberado lo tenemos vale fantástico aquí lo que sería genial sería más adelante por favor podemos acercarnos un pelín más sí vamos a marcar esto esto bien está aquí arriba sería genial subir subir puede que podamos subir por un lateral vamos a ver si podemos subir ya encontramos la forma de subir no existe aquí subo un poco más arriba fantástico ya encontramos la zona por la que poder acceder a la parte superior porque alrededor no podemos subir por ningún lado vamos a echar un vistazo a ver desde aquí por aquí vale si me cojo aquí si me lo veo yo muy vale arriba estupendo bien vale bien 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 hecho fantástico y es justo aquí sí fantástico una sincronización más y además me parece el momento ideal para terminar el capítulo de hoy de este maravilloso ases inscritos la hermandad como siempre muchísimas gracias por estar ahí un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía y os invito a continuar la historia de Ezio y por supuesto de Desmond en esta aventura que viene de la mano de Ubisoft como siempre gracias por estar ahí y un verdadero placer pues pasar un ratillo con vosotros disfrutando nuestro hobby y los videojuegos sin más like si os gustó dislike si os gustó comentaros lo que queráis nos vemos de nuevo en la Italia del Renacimiento un saludo para todos paz cuidaos